Y el jefe negociador de las FARC, alias Iván Márquez, reaccionó a Nobel de Paz para el presidente Santos a través de su cuenta de Twitter. El líder guerrillero señaló, abro comillas, esperamos que el Nobel de Paz le dé al presidente Santos fuerza para darle vida al acuerdo final y dignidad a todos los colombianos. Minutos antes había trinado alias Timochenko, jefe máximo de las FARC, felicitando al presidente Santos, así como a los países garantes y acompañantes de este proceso. Alias Timochenko, jefe máximo de las FARC, diciendo esto, el único premio al que aspiramos es de la paz con justicia social para Colombia, sin paramilitarismo, sin retaliaciones ni mentiras. Paz a la calle. Ese es el trino que acaba de conocerse de Timochenko.